de las viviendas del barrio Las Talas para ubicarse un poquito mejor. La rotonda que está en la esquina del parque de la ciudad sería esa avenida que te lleva hacia la zona del Néstor Kirchner. Toda esta zona es la que quedó completamente quemada. Estamos hablando de varias hectáreas que se han quemado en este lugar. Según la información que tenemos, bueno, hasta el momento, son más, en un primer momento se calculaban dos hectáreas, pero en realidad la distancia es mucho más grande. Entonces, aparentemente, y por los primeros indicios, habría iniciado en la zona de las viviendas del barrio Las Talas y luego se fue extendiendo en dirección hacia el parque de la ciudad y bueno, y hacia los costados también. Ubícame, Cande. ¿Cómo llegó el barrio? Porque cuando ayer estábamos con el tema de la cobertura ahí en las redes, no me ubicaba bien, porque me decía para el lado de la parque de la ciudad, pero el barrio Las Talas, ¿a dónde está ubicado? ¿Al final del Kirchner, es Cande? No, no, en realidad, si ustedes se ubican en la esquina, ¿vieron el superdomo, el parque de la ciudad? Sí. ¿Vieron la rotonda que está en la esquina? Ah, sí. Bueno, esa avenida que te lleva hacia la zona sur, digamos, no seguís por la circunvalación, sino que te dirigís hacia la zona sur. Claro, la avenida que no está terminada, claro. Exactamente, que lleva varios años con muchas fotos, pero poco recorrido asfaltado. Bueno, esta sería la avenida que te lleva hacia la zona del Néstor Kirchner, que te comunica con el Néstor Kirchner, y el primer barrio que tenés viniendo del parque de la ciudad es el barrio Las Talas. O sea, uno agarra esa avenida y era inevitable no ver todo este incendio el día de ayer, y bueno, ahora todo lo que ha quemado, porque está a ambos lados de la avenida y se dirige siempre en dirección hacia las viviendas. Ahora me ubiqué, ahora me ubiqué. Sí, sí, está cerquita del parque de la ciudad. Muy cerquita del parque de la ciudad y las viviendas están mucho más cerca, es más, inició cerca de las viviendas y empezó a expandirse hacia el parque de la ciudad. Porque, bueno, aparentemente o algunas versiones sería que alguien estuvo quemando basura, estuvo quemando maleza, prendió fuego, y justo los vientos insoportables que tuvimos el día de ayer, que fue bastante el viento que hubo, ocasionó que se terminara expandiendo todo a ambos lados de la avenida, y bueno, a lo largo y a lo ancho también de la misma. Bueno, Cande, por lo que estás viendo ahí, está totalmente apagado, ¿no? No hay peligro de que se vuelva a encender. En realidad, la gente que trabajó, bueno, de defensa civil, el área de incendios forestales, los bomberos, todas las áreas que trabajan, inclusive, agrego, bomberos de San Agasta tuvieron que venir, porque no sé si ustedes recuerdan, hay conflictos con el tema de los bomberos Aguilas de Acero, entonces vinieron desde otros lugares a ayudar a combatir todo esto, estamos hablando bomberos de San Agasta, inclusive, bueno, los bomberos de la policía. La policía en sí también estuvo colaborando, y hasta Infantería había venido a ver la zona, porque bueno, hay un cuartel que no está saliendo, digamos, ante los pedidos de la gente. Bueno, o sea que tenemos un cuartel menos de bomberos, bueno. Exactamente, había dos y bueno, queda uno. Entonces vinieron de todos lados. Están haciendo en estos momentos base con guardia de cenizas, porque están esperando, como todo esto se terminó de sofocar anoche, cerca de la medianoche, están ahora esperando que el sol termine de, digamos, de asomarse bien y bueno, y de darle a toda la zona quemada, para saber si se puede reactivar o no a alguno de los focos. Sí, sí, eso es verdad. Porque por lugares todavía se puede ver que hay humo que sale del lugar. No, es que seguramente, Cante, seguramente. Y sabes que lo bueno, lo positivo de esto, es que veo que los árboles están quietitos, que no hay viento en estos momentos, porque si hubiese viento sería más peligroso que reavive alguna llamita chiquita que haya quedado, ¿sí? Exactamente, y es lo que les está preocupando y por eso están a la espera de cualquier reactivación de una parte de esto, porque está muy cerca de las viviendas y si bien no hay viento fuerte como ayer, de igual manera es peligroso cuando se sigue asomando el sol, porque hay muchas zonas que todavía están, o sea, no se quemaron en su totalidad, entonces puede reactivarse. Cande, acá me dicen, oyente, hola Nico, obvio que el incendio fue intencional por la cantidad de malezas y bichos, por eso la gente quema la basura y después se le fue de las manos. Entiendo que deben estar investigando algo de eso, ¿no? Exactamente, en un primer momento, en realidad esa sería una de las primeras sospechas, porque no inicia en la zona de, digamos, del descampado completo de la zona despoblada, sino que inicia muy cerca del barrio Las Talas. No por la avenida que, por ejemplo, donde estamos ahora, ustedes pueden ver, no hay viviendas, no inicia por acá, sino que inició cerca de las casas que están en el barrio. Entonces, en un primer momento se cree que fue alguien que quizás... Sí, quemaba basura. Exactamente, hizo fuego de algún tipo. Lamentablemente, la típica que hacemos acá es, juntamos un poco de maleza o lo que fuese y lo quemamos. Lo quemamos con la idea de que, bueno, nos sacamos el problema de encima y generamos un problema más grande. No, te dicen, yo lo estoy mirando, lo estoy controlando, no va a pasar nada, y en un descuido se incendió todo y fue muchísimo... Más allá de que sabes que no tienes que hacerlo, digo, ponele que lo haces como lo hicieron. Pero justo el día que hay sonda, viento, cali, todo junto vas a ser tan inteligente de ir a prender fuego ahí. Ayer yo pasé por varias viviendas donde estaban quemando basura, ayer en medio de un terrible viento. Por eso te digo que creo que hay que, más allá de legislar, creo que hay que tomar una decisión política de sancionar fuerte a una persona que prenda fuego. Sabemos que La Rioja, en esta época del año, tiene sonda, tiene vientos fuertes y que provocan este tipo de cosas. Y ya murió una persona hace pocos días, o sea, no podemos mirar para otro lado ante estas consecuencias que genera el fuego. Bueno, Cande, ¿algo más desde allí? Sí, rescataron un animalito que andaba quemando sus patitas, pobrecito, en toda esta tierra caliente. Y hay un video. ¿Lo podemos poner, por favor? Por favor, Martín, ponga play el momento tierno, porque ¿quién lo ha rescatado? La misma gente de los bomberos, de Defensa Civil. Ajá, muy bien. Bueno. Estaba en el lugar. A ver, ponga play, Martín, pincho entonces al video. A ver, ¿qué animalito es? Un quiz. Un quiz. ¡Ay, los quiz! Sí, el pobrecito tenía las patitas. Ahí está. ¡Ah, mirá! Y lo han rescatado. ¿Tiene audio esto, chicos? No tiene audio. Ah, bueno, a él están... Para los que nos están escuchando por la radio, le están tirando un poco de agua y con una botella. Un quiz chiquitito. ¿Así es el tamaño del animal? Sí, sí, son chiquititos. Ah, bien. Un conejito, como un conejillo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que yo no soy de esta zona. No los conozco. No te hagas. ¿De dónde sos vos? Por favor. Lo que faltaba. ¿No hay quiz en Olta? No. ¿Nunca vio ninguno? No tenemos. Por favor, que la gente de Olta venga a desmentirlo a Gonzalo. Por favor. Tenemos ositos meleros nosotros. Bueno, ahí está el quiz. Mirá, este, pobrecito. Tenía las patitas quemadas. Pobrecito. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí lo han rescatado. El tigre de los llanos, acordate. Nosotros somos los tigres. Claro. Los tigres de los llanos. ¿Con qué me venís vos? Tenemos grupos musicales. Bueno, Cande, ¿algo más desde allí? Nada más desde acá. Vamos a estar atentos a cualquier otra información que se pueda brindar oficial. Y, por supuesto, atentos también al accionar de las fuerzas que están trabajando para evitar que se reactive nuevamente todo este foco ignio. Un beso, Cande. Hasta luego. Hasta luego. El perrito también. Este es un perrito que también... Le dice un oyente, es un ututuco. ¿Te acordás cuando el nombre? Entró la polémica. La polémica del ututuco. ¿Será lo mismo que al quiz le decían? ¿O uno le dicen ututuco y otros quiz o no? Yo lo conozco como quiz también. Pero bueno, no lo sé. No sé el ututuco como es la cuestión o es muy regional nuestro, tal vez, ¿viste? No lo sé. Quiz con S o con Z es quiz. Quiz me parece que es con Z. No, con S me parece. ¿Por qué me preguntaban? Quiz. No, bueno, porque lo puse en Google. Quiz es un roedor y quiero saber si es que me aparece como ututuco. No. ¿No? Nombre científico, microcabia australis. Sí, nada que ver con ututuco. Bueno, no sé. Entonces el ututuco es otra cosa. Debe ser otra cosa. Son dos cosas distintas, me dice mi prima también. Ah, son dos cosas distintas. Sí, eso me dice. Son dos cosas distintas. Bueno, acá Fabián me dice, es un ututuco, no sé yo. Claro, el quiz se parece más a un ratón. Bueno, es el que tenían ellos, ¿viste? Que era como un chiquitito, como un ratoncito. Pero mirá, mirá la foto. ¿Y pero viste el video? Y sí, me parece que es más grande el que tienen ellos. Este es muy chiquitito. Para mí es chiquito. Mirá, mirá lo que tiene en la mano. ¿Para vos es un quiz? Mirá lo que tiene, mirá. Es muy chiquito. Sí. O no, Cande, vos lo viste también. A ver, mirá.